Esto es habitual en la ciudad de Culiacán. Cuerpos con señales de tortura tirados de noche al pie de la carretera que se encuentran al día siguiente, a pesar de que se han reforzado las medidas de seguridad con soldados y vehículos blindados. Desde septiembre nada ha podido parar el ajuste de cuentas entre pandillas rivales. Sin embargo, desde entonces, las dos facciones del cartel están en guerra. En la ciudad se producen balaceras regularmente. Como esta, el 21 de septiembre en un concurrido centro comercial. Durante años, el crimen organizado en México ha estado marcado por la feroz rivalidad entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, C2NG. Aunque en algún momento se rumoró sobre una posible alianza entre estas dos poderosas organizaciones, la realidad mostró que cualquier intento de cooperación fue breve y terminó en un conflicto violento que continúa escalando. El interés mutuo por controlar el narcotráfico y contrarrestar la presión gubernamental parecía haberlos unido temporalmente. Sin embargo, la ambición por dominar rutas estratégicas, territorios clave y plazas fundamentales para el tráfico de drogas desató una confrontación inevitable. Actualmente, esta disputa no solo ha llegado a niveles alarmantes de violencia, sino que también ha transformado por completo la dinámica del crimen organizado en México. Culiacán, la capital de Sinaloa, se ha convertido en el epicentro de esta batalla. Una ciudad históricamente dominada por el cártel de Sinaloa, ahora enfrenta el intento del CJNG de arrebatarle el control. Con Iván Archibaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo, Guzmán, alineándose con el CJNG, la situación en la región ha adquirido un nuevo nivel de complejidad. Esta alianza pone en jaque a Ismael El Mayo, Zambada, líder histórico del cártel, cuya organización ahora enfrenta divisiones internas que agravan la amenaza externa. ¿Por qué Sinaloa? Este estado es un punto neurálgico para el narcotráfico. Controlar sus rutas significa tener acceso directo a la frontera norte y a las vías del Pacífico, ambos indispensables para mover mercancías hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales. Para El Mencho, líder del CJNG, dominar Sinaloa es un paso decisivo para consolidar su organización como la más poderosa del país. Sin embargo, esta no es solo una guerra entre cárteles rivales. Dentro del propio cártel de Sinaloa, las facciones leales al Mayo Zambada y las que apoyan a Iván Archibaldo se enfrentan entre sí, debilitando aún más la estructura del grupo. Esta fragmentación interna ha facilitado el avance del C-TA-NG, que no solo pelea por el territorio, sino también por la oportunidad de establecerse como una fuerza dominante en una región históricamente hostil. La entrada del CJNG a Sinaloa no ha sido casual. El Mencho ha desplegado a su grupo Élite, una unidad de hombres altamente entrenados y equipados, diseñada para ejecutar operaciones precisas y letales. Estas fuerzas han convertido el territorio sinaloense en un campo de batalla, enfrentándose directamente con las fuerzas leales al Mayo. Cada enfrentamiento no solo significa una lucha por el control de rutas, sino también una declaración de que el CJNG está dispuesto a desafiar a sus rivales en su propio terreno. El conflicto ha alcanzado un punto crítico en Culiacán, una ciudad que ha visto cómo sus calles se transforman en escenarios de enfrentamientos y violencia. Para los habitantes, la disputa no es solo una cuestión de poder entre cárteles, sino una amenaza constante que afecta su vida diaria. Mientras tanto, los líderes criminales mueven sus piezas estratégicamente, buscando consolidar su control. La división dentro del cártel de Sinaloa se intensificó tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Ismael El Mayo Zambada, quien durante años mantuvo un liderazgo firme, ahora enfrenta una organización fragmentada. Aunque su experiencia y reputación lo respaldan, su ausencia física y la creciente influencia de su hijo, el mayito flaco, han generado fisuras. Por otro lado, Iván Archibaldo ha aprovechado esta inestabilidad para fortalecer su posición, aliándose con el CJNG en una jugada que podría cambiar el equilibrio de poder en Sinaloa. Esta alianza entre Iván y el CJNG no es simbólica. Representa un esfuerzo coordinado para conquistar rutas estratégicas y plazas clave. Para Iván, consolidar esta relación significa asegurar su posición dentro del cártel de Sinaloa y ganar influencia. Para el CJNG, es la oportunidad de penetrar un territorio históricamente dominado por sus enemigos, ampliando su red y fortaleciendo su poder. El futuro de esta guerra es incierto. Por un lado, el CJNG avanza con fuerza, respaldado por su grupo élite y su alianza con Iván. Por otro, las facciones del mayo intentan resistir en medio de un cártel dividido. ¿Será este el inicio del fin para el liderazgo del mayo zambada? ¿Podrá el CJNG establecerse en Sinaloa y consolidar su posición como el cártel más poderoso de México? Una cosa es segura. Esta guerra no solo redefine el panorama del crimen organizado, sino que también tiene un impacto devastador en las comunidades atrapadas en medio del conflicto. Mientras las calles de Culiacán siguen siendo testigos de esta lucha, queda claro que el futuro de esta región está en juego. La batalla por el control de Sinaloa no solo enfrenta a cárteles rivales como el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, CETOTNG. También ha destapado una profunda fractura dentro del propio cártel de Sinaloa, una organización que alguna vez se caracterizó por su cohesión y control férreo. Hoy, esas divisiones internas son tanto o más peligrosas que las amenazas externas. Desde la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, quien lideró al cártel durante décadas, la estructura de mando que alguna vez parecía inquebrantable ha comenzado a desmoronarse. La ausencia de su figura central desató una serie de conflictos internos que hoy tienen al cártel dividido en facciones enfrentadas. En el centro de esta crisis se encuentra Ismael El Mayo Zambada, un capo legendario que, a pesar de su experiencia y reputación, enfrenta el desafío más grande de su carrera criminal. Ismael El Mayo Zambada, quien durante años se consolidó como una figura clave en el narcotráfico, se encuentra ante una situación inédita. Aunque su trayectoria está llena de éxitos en la administración y expansión del cártel de Sinaloa, la falta de un control absoluto sobre los territorios que solía gobernar ha debilitado su influencia. Su captura en Estados Unidos, un golpe inesperado, dejó un vacío de poder que rápidamente comenzó a generar tensiones dentro del grupo. En un intento por mantener el liderazgo en su ausencia, su hijo, Ismael El Mayo Flaco Zambada, ha asumido un rol prominente. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, mantener la unidad del cártel ha resultado cada vez más complicado. Las lealtades se han fragmentado y, con ello, la estructura del cártel ha comenzado a resquebrajarse. Mientras tanto, otra figura ha emergido en el panorama interno del cártel de Sinaloa. Iván Archibaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Aprovechando la debilidad de la facción del Mayo Zambada, Iván ha consolidado su poder y ha comenzado a posicionarse como líder de una facción independiente dentro del cártel. Lo que hace más peligrosa su presencia es su alianza estratégica con el CJNG. Iván no solo busca fortalecer su facción, sino también redibujar el mapa del crimen organizado en Sinaloa. Su colaboración con el CJNG no es un simple pacto de conveniencia. Es una declaración de guerra contra las fuerzas leales al Mayo. Juntos, han puesto en marcha una campaña para controlar rutas estratégicas y plazas clave en el Estado. Para entender la importancia de esta guerra, es necesario analizar el papel que juega Sinaloa en el narcotráfico. Este estado es un punto neurálgico en el mapa del crimen organizado debido a su ubicación estratégica. Las rutas que atraviesan Sinaloa conectan directamente con la frontera norte de México, abriendo canales hacia los Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo. Además, su acceso al Océano Pacífico permite mover mercancías hacia mercados internacionales, incluyendo Asia y Oceanía. Para Iván Archibaldo, consolidar su presencia en Sinaloa significa asegurar un control estratégico sobre estas rutas y fortalecer su posición dentro del cártel. Para el CJNG, liderado por Nemesio Oseguera, el Mencho, tomar Sinaloa sería un logro sin precedentes. Este movimiento no solo abriría nuevas oportunidades para expandir sus operaciones, sino que también significaría una victoria simbólica sobre el cártel rival más poderoso del país. Lo que hace al CJNG una amenaza tan grande no es solo su ambición, sino su capacidad militarizada. Bajo el liderazgo de El Mencho, esta organización ha redefinido la manera en que los cárteles operan, utilizando tácticas paramilitares y desplegando fuerzas especiales como el Grupo Élite. Esta unidad está compuesta por hombres altamente entrenados, equipados con armamento avanzado que compite e incluso supera al de muchas fuerzas de seguridad mexicanas. El Grupo Élite no está en Sinaloa por casualidad. Fue enviado directamente por órdenes de El Mencho con una misión específica, tomar el control de las rutas y desestabilizar a las facciones rivales. Cada enfrentamiento entre este grupo y las fuerzas leales al Mayo Zambada representa mucho más que un choque de poder. Es una demostración de la capacidad del CJNG para operar en territorio enemigo. Las calles de Culiacán y otras regiones del estado han sido testigos de enfrentamientos violentos que han dejado clara la magnitud de este conflicto. Los convoyes del CJNG, blindados y fuertemente armados, se han enfrentado a las fuerzas del Mayito Flaco en una serie de batallas que parecen más propias de ejércitos que de organizaciones criminales. Los sonidos de balaceras, explosiones y la presencia constante de vehículos militares han convertido la vida cotidiana de los habitantes en un verdadero infierno. Para el CKNG, estos enfrentamientos no son meras disputas territoriales. Cada balacera, cada despliegue de fuerza, es un mensaje directo. Están aquí para quedarse. La alianza entre Iván Archibaldo y el ZNG ha intensificado la presión sobre el Mayo Zambada, obligándolo a dividir sus recursos entre enfrentar a un enemigo externo y contener las fracturas internas de su propio cártel. La guerra por Sinaloa tiene implicaciones que van más allá del Estado. Esta lucha podría redefinir el equilibrio de poder entre los cárteles más grandes de México. Si el CJNG logra consolidar su presencia en Sinaloa, podría posicionarse como el grupo criminal dominante en el país, mientras que una derrota para el Mayo Zambada podría marcar el fin de su liderazgo y el colapso definitivo de su acción. Por otro lado, la población civil continúa atrapada en medio de esta lucha de titanes. La violencia no solo afecta la seguridad de las comunidades, sino también la economía y el tejido social de la región. Mientras tanto, los líderes criminales mueven sus piezas, conscientes de que cada enfrentamiento es una oportunidad para ganar terreno o perderlo todo. ¿Podrá el CJNG consolidar su dominio en Sinaloa? ¿Resistirá el grupo del Mayo Zambada esta ofensiva? Lo único claro es que esta guerra por el control de Sinaloa no tiene un desenlace cercano, y las consecuencias seguirán resonando tanto en el mundo del crimen como en la vida de quienes habitan este estratégico Estado. El narcotráfico en México atraviesa una transformación histórica, y en el centro de este cambio se encuentra una alianza que pocos habrían imaginado posible. Iván Archibaldo Guzmán, heredero del legado de Joaquín, el Chapo Guzmán, y el cártel Jalisco Nueva Generación, C. Coto NG, liderado por Nemesio Oseguera, el Mencho. Esta colaboración, nacida de un cálculo estratégico, está cambiando el panorama del crimen organizado y desatando una lucha sin precedentes en Sinaloa, uno de los territorios más disputados del país. La captura de Joaquín el Chapo Guzmán dejó al cártel de Sinaloa sin su figura más emblemática. Durante décadas, su liderazgo centralizado y su habilidad para gestionar alianzas internas y externas habían mantenido al cártel como la organización más poderosa de México. Sin embargo, su ausencia creó un vacío de poder que rápidamente desestabilizó las estructuras internas del grupo. Iván Archibaldo Guzmán, conocido como El Chapito, emergió como una de las figuras clave en este contexto de incertidumbre. Con un enfoque pragmático, Iván vio una oportunidad en la fragmentación del cártel, consolidar su propia facción y competir por el control de territorios estratégicos. Pero para hacerlo, necesitaba algo más que influencia interna. Necesitaba un aliado externo capaz de respaldar sus ambiciones con poder militar y recursos logísticos. Aquí es donde entra en juego el CJNG. Este cártel, liderado por el Mencho, se ha caracterizado por su agresividad, su capacidad de expansión y su enfoque militarizado. Tradicionalmente enfrentado al cártel de Sinaloa, el CJNG encontró en Iván Archibaldo un socio estratégico que les abrió las puertas a un territorio que históricamente había estado fuera de su alcance. Sinaloa. Para Iván, la alianza con el CJNG representa una oportunidad única. Enfrentado a las facciones leales a Ismael Elmayo, Zambada, quien sigue siendo una de las figuras más influyentes dentro del cártel, Iván necesitaba un respaldo que lo posicionara como un competidor serio. La colaboración con el CJNG le permite consolidar su control sobre zonas estratégicas, fortalecer su facción y enviar un mensaje claro a sus rivales internos. Está dispuesto a tomar decisiones audaces para asegurar su lugar en la cima. Pero esta alianza no solo es una cuestión de supervivencia interna. Para Iván, establecer una relación con el CJNG también significa acceder a recursos que antes no estaban a su alcance. El CJNG aporta armamento avanzado, tácticas militares y una red logística que complementa las aspiraciones territoriales de Iván. Esto le da una ventaja significativa en su lucha contra las facciones del Mayo Zambada, que han mantenido el control de gran parte del territorio sinaloense desde la caída del Chapo. Para el CJNG, la alianza con Iván Archibaldo es una jugada maestra. Durante años, Sinaloa fue visto como un bastión inexpugnable del cártel homónimo, un territorio defendido con mano de hierro y vital para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, la fragmentación interna del cártel de Sinaloa ha creado brechas que el CJNG está aprovechando para avanzar. Esta alianza les otorga acceso directo a las rutas más importantes de tráfico de drogas, así como a territorios que conectan con la frontera norte y el Océano Pacífico. Estas rutas no solo son cruciales para el transporte de sustancias ilícitas, sino que también representan una fuente de ingresos y poder estratégico. Además, para el Mencho, el avance en Sinaloa tiene un componente simbólico. Entrar y establecerse en territorio rival no solo debilita al cártel de Sinaloa, sino que también fortalece la reputación del CJNG como una organización imparable. Este movimiento consolida su posición como el cártel más agresivo y en expansión de México, dispuesto a desafiar incluso a los grupos más históricos y poderosos. Uno de los elementos más destacados de esta alianza es el despliegue del grupo élite del CJNG en Sinaloa. Esta fuerza especial está formada por hombres altamente entrenados, con acceso a armamento de última generación y tácticas que rivalizan con las de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Este grupo no solo es una herramienta militar, sino una declaración de intenciones. El CJNG no está en Sinaloa como un visitante, sino como un jugador dispuesto a quedarse. El despliegue de este grupo en territorio sinaloense ha intensificado los enfrentamientos en la región. Convoyes blindados, explosiones y tiroteos prolongados se han convertido en escenas comunes en las calles de Culiacán y otras ciudades. Cada enfrentamiento no es solo una batalla por el control del territorio, sino también un mensaje estratégico para los rivales. El CJNG y su alianza con Iván no pueden ser ignorados. La alianza entre Iván Archibaldo y el CJNG ha tenido un impacto devastador dentro del cártel de Sinaloa. Las facciones leales al Mayo Zambada ven esta colaboración como una traición. Para ellos, permitir la entrada del CJNG a su territorio es un acto de deslealtad que pone en riesgo la estabilidad de toda la organización. Esta situación ha generado divisiones internas aún más profundas. Los seguidores del Mayo están luchando por mantener el control de sus plazas, pero enfrentan una presión constante tanto del CJNG como de la facción de Iván. Cada enfrentamiento, cada pérdida de territorio, representa un golpe más a la cohesión del cártel. Mientras los líderes criminales libran su guerra por el poder, las comunidades de Sinaloa pagan el precio. La violencia se ha convertido en una constante en la vida de los habitantes, quienes enfrentan no solo el miedo diario de los enfrentamientos, sino también las consecuencias económicas y sociales de vivir en una zona de conflicto. El comercio local, la educación y la vida cotidiana se han visto profundamente afectadas por la inestabilidad. Familias enteras viven con la incertidumbre de cuándo y dónde ocurrirá el próximo enfrentamiento, mientras las fuerzas de seguridad parecen incapaces de controlar la situación. ¿Qué sigue en esta guerra por el control de Sinaloa? Aunque la alianza entre Iván y el CJNG parece sólida en este momento, la historia del narcotráfico en México sugiere que este tipo de colaboraciones rara vez son permanentes. ¿Qué sucederá cuando los intereses de Iván y el Mencho entren en conflicto? ¿Cómo reaccionará el CJNG si Iván intenta recuperar el control total de Sinaloa sin compartir poder? Estas preguntas subrayan la fragilidad de esta alianza. Por otro lado, el futuro del cártel de Sinaloa depende de si las facciones leales al mayo pueden reorganizarse y resistir. Si no lo logran, podríamos estar presenciando el fin de una era y el surgimiento de una nueva dinámica de poder en el narcotráfico mexicano. La alianza entre Iván Archibaldo Guzmán y el CJNG es un reflejo de los cambios profundos que están redefiniendo el panorama del narcotráfico en México. Lo que está en juego no es solo el control de Sinaloa, sino el futuro de dos de las organizaciones más poderosas del país. Esta colaboración, aunque estratégica, está llena de riesgos y podría desencadenar una guerra aún mayor en el futuro. Mientras tanto, las comunidades de Sinaloa siguen atrapadas en medio de esta lucha, enfrentando las consecuencias de una guerra que parece no tener fin. El desenlace de esta alianza marcará no solo el destino de los cárteles involucrados, sino también el de miles de personas que viven bajo la sombra de esta violencia. La guerra por el control del narcotráfico en Sinaloa no solo es un conflicto doméstico. Los cárteles mexicanos, como el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, han transformado sus operaciones para convertirse en actores clave dentro del crimen organizado global. Esto ha llevado a nuevas dinámicas de poder internacional que están redefiniendo tanto las estrategias del narcotráfico como las respuestas de los gobiernos involucrados. El narcotráfico en México siempre ha sido una preocupación central para Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo. En el caso de Sinaloa, esta preocupación es especialmente relevante debido a las rutas que conectan con la frontera norte y el flujo de sustancias como el fentanilo y la metanfetamina. Las agencias estadounidenses, como la DEA, han intensificado su cooperación con las fuerzas mexicanas. Sin embargo, la colaboración enfrenta desafíos como la falta de confianza mutua y el nivel de influencia de los cárteles en las estructuras locales. Estados Unidos ha implementado medidas como el congelamiento de cuentas y sanciones a individuos y empresas vinculadas a los cárteles, debilitando su capacidad de operar internacionalmente. Países como Canadá y otros socios de América Central también se ven forzados a colaborar en la lucha contra el narcotráfico, debido al flujo de drogas que afecta sus propios territorios. Los cárteles mexicanos han evolucionado de ser organizaciones locales a formar parte de redes globales de narcotráfico, comercio ilegal y lavado de dinero. El CKNG y el cártel de Sinaloa han establecido vínculos con mafias y organizaciones criminales en Asia, Europa y África. Por ejemplo, los precursores químicos para la fabricación de fentanilo llegan desde China, mientras que en Europa, cárteles como el de Sinaloa colaboran con grupos italianos como la Endrangheta. Además de los corredores tradicionales hacia Estados Unidos, los cárteles están utilizando rutas hacia Sudamérica, África Occidental y el sudeste asiático para expandir su mercado y eludir las restricciones fronterizas. A través de bancos internacionales y el uso de criptomonedas, los cárteles logran mover millones de dólares sin dejar rastro, complicando su rastreo por parte de las autoridades. La frontera sur de México ha ganado relevancia en el esquema del narcotráfico. Países como Guatemala y Belice se han convertido en puntos clave para las operaciones logísticas y el tráfico de drogas. La cocaína proveniente de Colombia transita por América Central antes de ingresar a México, convirtiendo a Guatemala en un punto de acopio esencial. La influencia de los cárteles en las autoridades locales de estos países facilita el tránsito de drogas y armas. La falta de controles efectivos en estas áreas permite el movimiento constante de personas y mercancías ilícitas, fortaleciendo la conexión entre los cárteles mexicanos y sus aliados internacionales. Aunque las organizaciones internacionales intentan combatir el narcotráfico, las estrategias muchas veces carecen de cohesión y efectividad. Iniciativas como los esfuerzos conjuntos entre México, Estados Unidos y Colombia han logrado interceptar cargamentos importantes, pero no han desarticulado las redes globales. La militarización de la lucha contra el narcotráfico ha tenido un éxito limitado, ya que ataca los síntomas pero no aborda las causas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Países como China, origen de precursores químicos, han sido señalados por su falta de cooperación en la regulación de estas sustancias. Sin embargo, los intereses económicos dificultan una acción contundente. México vive una realidad compleja, enredada en las acciones de los cárteles y las decisiones de su gobierno. Por un lado, están las críticas casi diarias hacia los grupos criminales, su violencia, su ambición desmedida y el miedo que siembran en las comunidades. Por otro, está un sector de la población que, aunque resulte chocante para muchos, ve en estos grupos un tipo de héroe torcido, capaz de ganarse simpatías a través de su poder y los beneficios que reparten. Y en medio de todo esto, las decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, han desatado un torrente de críticas tanto dentro como fuera del país. Es un triángulo de tensiones que parece imposible de resolver. La mayoría de los mexicanos rechaza rotundamente a los cárteles, y con razón. Las comunidades más afectadas viven con miedo constante. Balaceras, extorsiones, secuestros y desplazamientos se han convertido en el pan de cada día en estados como Sinaloa, Zacatecas y Michoacán. En las noticias es común escuchar de enfrentamientos, convoyes armados que circulan libremente y familias que abandonan sus hogares por no pagar cuotas impuestas por los criminales. Este repudio no es solo por la violencia directa, sino por cómo los cárteles afectan todos los niveles de la vida social y económica. La economía local. Negocios pequeños que cierran porque no pueden soportar las extorsiones. La seguridad. Las balaceras que ocurren en pleno día dejan a comunidades enteras paralizadas. La educación. Escuelas cerradas o niños que no pueden asistir a clases porque sus comunidades están atrapadas en el fuego cruzado. La indignación se agrava porque, a pesar del hartazgo, la gente se siente abandonada por el gobierno, incapaz de brindar una solución efectiva a estos problemas. A pesar del rechazo generalizado, existe una parte de la población que siente cierta admiración por los cárteles. Es un fenómeno difícil de entender desde fuera, pero tiene sus raíces en varios factores. El Robin Hood del narco. En regiones marginadas donde el gobierno está ausente, los cárteles a menudo llenan ese vacío. Reparan carreteras, construyen escuelas y hasta organizan fiestas patronales. Para muchos, estas acciones son una forma de justicia social que los hace ver como benefactores. Cultura popular. La música, las series y los corridos narco-culturales han idealizado la figura del capo como alguien astuto, poderoso y valiente. Esta romantización cala hondo en jóvenes que ven el narcotráfico como la única forma de escapar de la pobreza. La desigualdad extrema. Para algunos, los cárteles simbolizan la resistencia ante un sistema que los ha excluido. Ver a un capo desafiar al gobierno es, para ellos, una forma de justicia simbólica. Este tipo de admiración es alarmante, porque normaliza la violencia y perpetúa un ciclo donde el narco se ve como una opción de vida legítima. En este complicado escenario, el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha sido blanco de críticas tanto en México como a nivel internacional. Su estrategia de abrazos, no balazos, ha sido vista como insuficiente para enfrentar el poderío de los cárteles. AMLO ha defendido su política diciendo que busca atacar las causas de fondo, como la pobreza y la falta de oportunidades, en lugar de militarizar aún más el país. Sin embargo, muchos creen que esta postura es más una excusa para evitar confrontar a los cárteles directamente. Una de las mayores críticas es que los cárteles operan con una impunidad alarmante. Escenas como la liberación de Ovidio Guzmán en 2019, después de un enfrentamiento en Culiacán, han dejado la impresión de que el gobierno está doblegado ante los capos. Aunque AMLO insiste en que su estrategia es la correcta, las cifras de homicidios y violencia no han disminuido significativamente. Esto ha generado frustración entre los mexicanos que esperaban un cambio real. La falta de una acción más contundente contra los cárteles ha sido interpretada por algunos como una señal de que el gobierno no tiene control sobre ciertas regiones del país. Los gobiernos de Estados Unidos y otros países han expresado preocupación por la falta de efectividad en el combate al narcotráfico. México ha sido señalado como un punto clave en la fabricación y distribución de esta droga, que está causando una crisis de salud pública en Estados Unidos. El gobierno mexicano ha rechazado su responsabilidad, pero las críticas continúan. AMLO ha sido reacio a aceptar la intervención directa de agencias como la DEA, lo que ha tensado las relaciones con Washington. Aunque la estrategia de AMLO busca evitar la militarización, las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas siguen siendo un tema preocupante. México se encuentra atrapado en un círculo vicioso. Por un lado, los cárteles siguen extendiendo su influencia, alimentados por la desigualdad, la corrupción y la falta de oportunidades. Por otro, el gobierno enfrenta el difícil equilibrio entre combatir la violencia y evitar más militarización, lo que podría empeorar la situación en términos de derechos humanos. El pueblo mexicano vive entre el miedo, la indignación y, en algunos casos, la resignación. Los cárteles son odiados por el daño que causan, pero también admirados por el poder y la riqueza que representan. Mientras tanto, el gobierno de AMLO enfrenta críticas de todos lados. De aquellos que piden mano dura, de quienes exigen soluciones estructurales y de la comunidad internacional, que ve con preocupación el impacto global del narcotráfico. La disputa por el control de Sinaloa no es un conflicto aislado. Es una pieza en el tablero global del narcotráfico, con implicaciones que van mucho más allá de las fronteras mexicanas. La alianza entre Iván Archibaldo Guzmán y el CJNG no solo redefine las dinámicas de poder en México, sino que también representa una transformación en la manera en que los cárteles operan internacionalmente. El cártel de Sinaloa, históricamente dominante, enfrenta una crisis existencial debido a divisiones internas y la ofensiva del CJNG, que ha demostrado ser una organización adaptable y agresiva. Sin un liderazgo claro, las facciones internas del cártel se ven debilitadas, lo que facilita el avance de sus rivales. Mientras tanto, la colaboración entre cárteles mexicanos y organizaciones criminales globales fortalece sus operaciones, dificultando los esfuerzos para detenerlas. Países como Estados Unidos, China y Guatemala están directa o indirectamente involucrados en este complejo entramado, lo que muestra que la solución no puede limitarse a acciones locales o regionales. Por otro lado, el impacto en las comunidades locales es devastador. Desde la violencia cotidiana en Sinaloa hasta los efectos globales de las drogas que cruzan fronteras, las consecuencias de esta guerra afectan tanto a las personas directamente involucradas como a ciudadanos comunes en otras partes del mundo. El futuro de Sinaloa está en juego, y con ello, la estabilidad del narcotráfico en México. Si Iván Archibaldo y el CJNG logran consolidar su control, estaríamos ante un nuevo capítulo en la historia del crimen organizado. Sin embargo, si las facciones del Mayo Zambada resisten, podríamos ver una reorganización dentro del cártel de Sinaloa que refuerce su poder. El narcotráfico seguirá evolucionando, impulsado por alianzas estratégicas, tecnología avanzada y redes internacionales. La clave estará en encontrar formas más efectivas de enfrentar este fenómeno global, priorizando no solo el combate directo, sino también el fortalecimiento de las comunidades afectadas, la regulación de mercados y la cooperación internacional. Sinaloa, como epicentro de esta disputa, es un recordatorio de que la lucha contra el narcotráfico es tan compleja como las redes que lo sostienen. La solución requerirá un enfoque multidimensional, que vaya más allá de las fronteras y enfrente tanto las causas como las consecuencias de esta guerra. Y mientras esto sigue su curso, recuerda suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir me despido, nos vemos en un próximo video.